En el año 65 los muchachos se preparan para el Dakar de Argentina junto a un Valiant 3. ¿Cómo ve la operación? Bueno, es difícil, pero yo creo que vamos a llegar a un buen resultado. Es cuestión de intentarlo. Tenemos un buen planeamiento de mecánica y de... Bueno, acá estamos con el ingeniero. Por favor, enfóquelo. Enfóquelo. El ingeniero. Enfóquelo.